Bienvenidos a esta clase, hoy vamos a trabajar sobre el realismo. Vimos que el romanticismo hizo grandes rupturas en este principio del 1800, fundamentalmente puso en escena la subjetividad, puso en escena la fantasía y sobre todo un relato, un sentimiento del hombre común. También acompañó con grandes rupturas del lenguaje clásico y esto de apelar al símbolo. Esos fueron grandes cambios, pero que durante todo el 1800 van a tardar en ser aceptados, por lo cual van a aparecer corrientes como el realismo, que se van a ocupar fundamentalmente de poner en escena el tema. Aquí vemos el Angelus y basta para el realismo este momento sagrado del fin de una jornada de trabajo. Vemos una pareja de campesinos que tienen sus herramientas y que están en una escena casi religiosa, pero lo religioso es esto común, simplemente el trabajo. Lo hermoso de este cuadro es ese contraluz que aparece por detrás de los personajes y que aumenta esta atmósfera de cierta sacralidad. Esto va a ser trabajado por otros artistas, por ejemplo, el vagón de tercera de Dommier, se va a ocupar también de otros personajes, ya no los campesinos, sino más bien estos personajes urbanos, los que viajan en estos vagones, la gente pobre, preocupada, sacrificada, bueno, de rasgos sumamente, si se quiere, lejos de estos ideales de belleza que buscaba la academia. Por lo tanto, van a ser pinturas sumamente provocativas. Veamos también cómo se ponen en escena los cambios, esta revolución industrial que genera medios de comunicación distintos, los trenes, y cómo eso empieza a ser una temática importante en las obras. El Dommier, lo político, va a ser importante, va a ser crítico hacia todos estos cambios que se están dando, cambios negativos por consecuencia de esta revolución industrial. Vemos estos levantamientos que representan a una clase obrera. Pensemos que hacia mediados del siglo, esta nueva clase va a ser importante, y va a tener como representante ya todos los ideales de Marx. El conflicto está en escena. Esta revolución industrial que promete una mejora, que promete bondades para el hombre a partir de instalar la máquina, bueno, genera una clase obrera absolutamente alienada. Pues estos cambios, ¿no? Van a tener aspectos positivos y aspectos muy negativos. Dommier va a ser crítico a esta cuestión una cuestión sumamente política, social, ¿no? Que está en desconformidad. Esta Gaceta Le Yaribari va a ser un medio en la cual Dommier va a trabajar con imágenes muy, muy críticas. Va a poner, por ejemplo, en esta imagen, en el vientre de los legislativos, la imagen de una asamblea sumamente corrupta, indiferente. La mirada va a ser irónica. Pensemos que Dommier va a punzar sobre la clase política fuerte, que va a tener momentos de encarcelamiento por esto. Vemos en esta escena un juez que está defendiendo, tal vez, a alguien indefendible, ¿no? Pone las costumbres sociales, las costumbres morales, sumamente visibles, ¿eh? Y eso es lo que molesta de él, ¿sí? En este caso, una escena donde dos señores están espiando los baños de las damas. Va a poner en escena lo moral. En este sentido, todo el realismo, de alguna manera, va a trabajar con las costumbres, con todas estas costumbres sociales. Sin embargo, a pesar de la crítica, va a tener una diferencia con el romanticismo, pues el romanticismo tensiona, dramatiza, va a este fin último. El realismo no, simplemente hace visible lo que la sociedad es. En este caso, Gustave Corbett va a ser el pintor que va a encabezar por excelencia lo que es el realismo. Y en este cuadro, explica este quiebre que va a hacer con todo lo académico. Queda por detrás la imagen del poder, va a pintar estas musas, estas diosas, estos grandes relatos. Y por delante, va a pintar a la gente común, ¿sí? A los pobres, a la gente que se ve día a día. Explica y manda estas obras a estos salones, que van a ser importantes, y donde se va a poner en debate el gusto y esta lucha con la academia. Vemos a los picapedreros, un cuadro que para la academia, bueno, va a ser sumamente provocativo. A quien le interesa, desde ese lugar de los grandes relatos, dos personajes pobres cortando piedra. Eso va a ser insultante, igual que esta hiladora dormida. Una mujer que está hilando en una actividad cotidiana en su casa y que se ha dormido. Courbet va a tensionar y a posicionar esta nueva forma que se está gestando en el arte, que es la que representa a la gente común. Y para eso, pinta a las durmientes, ¿sí? Vemos en el lenguaje que tiene un gran dominio de lo clásico. Parecería que cuanto más provocativo es el tema, más recurre a sus virtudes de pintor clásico. Pero son durmientes, no son diosas de lesbos ni responden a ningún tema importante. Son mujeres comunes. Por lo tanto, el tema resulta sumamente provocativo, insultante, porque ponen en escena las costumbres morales de la época. La máxima tensión que va a hacer Gustave Courbet va a ser con El origen del mundo. Una obra que hasta hoy genera escozor. Bueno, la realidad en escena, ¿sí? Esto va a ser sumamente revolucionario. Ven que el realismo se va a ocupar no tanto de los lenguajes, sino que va a oscilar en los lenguajes de lo clásico, a lo más suelto, a lo más pictórico. Pero sí tiene como objetivo la lucha con las nuevas temáticas, ¿sí? Ahí está el eje. Manet va a ser otro personaje importante que también va a tener grandes confrontaciones cuando mande estos cuadros a los salones. En El Desayuno en la Hierba es un cuadro que originalmente se llamó El Baño, después se le cambió el nombre. va a pintar este desayuno en el cual parecería que esta mujer sale de un baño en el río y que posa mirando al espectador totalmente desnuda, bien provocativa. Pues, ¿qué va a decir la academia? Acá se han guardado escritos una mujer vulgar de vida alegre tan desnuda como se puede estar holgazanea sin vergüenza entre dos dandis vestidos hasta los dientes. Esto es una vergonzosa úlcera abierta que no merece ser expuesta. La mujer vulgar es lo que molesta porque el desnudo nunca fue un problema en la historia sino que fue un verdadero ideal de belleza, de armonía, de perfección. ¿Verdad? Desde esta Grecia clásica del siglo V a.C. en adelante tuvo muchas vueltas a Occidente, a Europa y representó esos ideales perfectos. Pero el problema es que aquí es una mujer común. En la Olimpia Edouard Manet también va a provocar profundamente va a poner en primer plano a una prostituta recibiendo las flores de su próximo cliente que es traído por una sirvienta africana y a los pies un gato negro. Bueno, todo verdaderamente está fuera de los grandes temas que pretende todavía la academia. Por supuesto que se van a conservar algunas críticas y hablan de esa expresión horrorosa de una criatura prematura y viciosa. Bueno, parecería que estas costumbres reales que las costumbres sociales de la época se viven pero no se ponen en el arte para la academia. Pues estos pintores se han decidido a hacerlas visibles. Venimos a Argentina y tenemos nosotros también los primeros modernos los que van a romper con estas formas académicas y Prelidiano Porredón es uno de ellos. Pone en imagen lo que se llamó la pintura pornográfica del Río de la Plata y son las mismas escenas que en Europa. Estas sirvientas durmiendo este personaje sonriente que está bañándose bueno, esto era muy mal visto en Argentina. Prelidiano Porredón era el pintor de rosas y a modo de este neoclasicismo también había idealizado la figura de Manuelita. Pero está abriendo esta forma de poner las costumbres morales en escena lentamente. Otro personaje muy importante en Argentina va a ser Eduardo Sibori. El despertar de la criada es una obra importante que va a tener críticas muy negativas en París muy despectivas este crítico adjetivó horriblemente a la obra de Sibori pero cuando viene a Argentina verdaderamente va a demostrar esta crítica el verdadero problema que se está discutiendo entre el realismo y la academia. Si Sibori hubiera pintado a la patrona tendría condiciones de un excelente pintor el problema fue que pintó a la criada. Ahora esta criada va a ser parte de la historia argentina de la identidad. Estas mujeres que trabajaban en casas de terratenientes estas fuertes estas fuertes mujeres inmigrantes representa toda una identidad que se pone en escena. Volvemos a Europa y ya discutida una y mil veces esta confrontación entre el realismo y la academia parece que al final los temas comienzan a suavizarse. Courbet Manet dejan de tensionar con estas costumbres morales y irritantes y ponen en escena pequeños temas comunes el momento del descanso en el balcón el momento de ese encuentro en el conservatorio y de la charla distendida en un banco eso va a aparecer en escena como un mínimo tema pero importante que no deja de ser la realidad de estos personajes comunes. Vamos a esta obra que está pintada en la plaza del teatro francés vista a través de la ventana de un café y nos muestra un poco esta fascinación por un lado por el gran desarrollo de la urbe la modernización los bulevares las grandes construcciones que se generaron sobre el 1800 que de alguna manera fascinaban al hombre pero también estos aspectos negativos la soledad el anonimato este personaje solo ausente en medio de una multitud este pequeño tema que muchas veces sentimos en la ciudad y en esta obra la llegada del tren en la estación San Lazar hay un cambio además de presentarnos un tema común este tema tierno esta espera mientras la niña observa la partida de un tren y mientras espera que ese cachorro duerma su siesta este personaje que a su vez nos mira nos hace entrar en la obra activamente presenta una escena común que tantas veces se puede ver en la calle una escena que conocemos con la que hacemos mucha empatía pero además hay un pequeño cambio que es la luz va a comenzar a aparecer en estos temas algo nuevo y es esto la luminosidad del vestido los colores es una nueva manera que va a traer el próximo movimiento que va a ser el impresionismo el legado del realismo es haber trabajado incansablemente el tema pues queda para los próximos el desarrollo del color gracias que va a ser Gracias.